Bien, vamos a ver un poco cómo es el sistema Interlink. Este es el sistema Infotainment. Esto ya digo, son botones táctiles, aunque están fuera de la pantalla, y dentro de la pantalla ya podemos manejar con la pantalla táctil las diferentes posibilidades. Tenemos audio, la galería en la que podemos ver fotos o vídeos que pasemos desde el teléfono. Aquí el teléfono. Aplicaciones. Es que ya digo que existen diferentes posibilidades, por ejemplo, Bring and Go. Esta aplicación Bring and Go la podemos descargar al teléfono móvil y desde el teléfono móvil aplicarla en el vehículo. Configuración para los ajustes de fecha y hora, versión del sistema, bla, bla. Adiós. 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 Adiós.